El mundo cada vez tiene problemas más complejos. Por eso en UTEC formamos ingenieros que son capaces de ser agentes de cambio e innovación. Nuestro modelo educativo incluye materias que potencian las habilidades blandas de nuestros alumnos, agregándole habilidades personales a una sólida base científica. Junto a estas habilidades, en Carrier Services trabajamos para orientar, potenciar y proporcionar más oportunidades al estudiante. Carrier Services nos ayuda a desarrollarnos profesionalmente y nos da las habilidades necesarias de un ingeniero del siglo XXI. A través del desarrollo de sus competencias profesionales, capacitándonos para reconocer, generar y aprovechar oportunidades laborales en entornos competitivos, reforzando los skills de mayor empleabilidad. Por esta razón, nuestros aliados estratégicos ya cuentan con la colaboración de muchos de nuestros alumnos. Lo que buscamos es conectar empresas y estudiantes a través de actividades como el UTEC Networking, que busca atraer y colocar el mejor talento de ingeniería en tu organización. Los retos de relación humana, de trabajo en equipo, de ejercitar liderazgo, de buscar soluciones a los problemas, eso es lo que estamos buscando. En Carrier Services buscamos formar una comunidad entre alumnos, empresa y universidad. Donde co-creamos y planteamos soluciones a los nuevos desafíos profesionales. ¿Te atreves a formar parte de esta comunidad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!